Para mi no ha sido fácil olvidar esos momentos tan bonitos que vivimos Y que juntos compartimos tanto tiempo en aquel hecho Hasta que llegó el momento de tener que despedirnos Para mi no ha sido fácil olvidar esos momentos tan bonitos que vivimos Y que juntos compartimos tanto tiempo en aquel hecho Hasta que llegó el momento de tener que despedirnos Fuiste como una llovista que hay de verano Como aquella noche llena de luceros Como aquel papel que decía me amo Lástima que aún vivo enamorado Que reconozco que todo es pasado Y que entre nosotros todo terminó Pero no debía volver a tu lado Todos me decían el abandonado Cuanto te quería lo juro ante Dios Hoy te confieso que nunca te he odiado Y que por ser hombre de ti no he hablado Y que aquí en mi pecho no guardo rencor Para mi no ha sido fácil aceptar Que el tiempo pasa y que todo se ha perdido Y que quedaran conmigo los recuerdos más hermosos Porque fue maravilloso el haberte conocido Para mi no ha sido fácil aceptar que el tiempo pasa y que todo se ha perdido Y que quedaran conmigo los recuerdos más hermosos Porque fue maravilloso el haberte conocido Fuiste como una llovista que hay de verano Como aquella noche llena de luceros Como aquel papel que decía te amo Lástima que aún vivo enamorado Que reconozco que todo es pasado Y que entre nosotros todo terminó Pero no debía volver a tu lado Todos me decían el abandonado Cuanto te quería lo juro ante Dios Hoy te confieso que nunca te he odiado Y que por ser hombre de ti no he hablado Y que aquí en mi pecho no guardo rencor